Y como cada mañana, precisamente a esta hora, a las nueve de la mañana, le brindamos a usted un resumen de las noticias más importantes de la jornada. Preste mucha atención porque vamos a hablar acerca también de otra situación que nos consterna, como guatemaltecos y también para los turistas que visitan nuestro país, porque este bus se dirigía hacia Nicaragua y en este ataque armado, el piloto precisamente ha fallecido el día de ayer en esta lamentable situación de violencia que se vive en nuestra Guatemala. Y Carla Mejía nos tiene la información de lo que sucedió precisamente a esta situación, dándole seguimiento este día. Adelante, Carla. Así es, Claudia, fue en el kilómetro 13 de la carretera hacia El Salvador, donde ocurrió este incidente armado cuando falleció el conductor de uno de estos buses. Nos aproximamos justamente acá en la zona 1 de la ciudad capital, donde se estacionan los buses que van para Nicaragua. Aquí continúan las labores de los conductores. Vemos aquí que son tres buses los que están estacionados en este lugar. Algunos ingresaron a las 4 de la mañana para poder salir, ya sean horas de la tarde o mañana en la madrugada. De esta cuenta, nosotros nos acercamos para ver si continuaban las labores. Ellos dicen que son 24 horas las que se tardan para poder llegar hacia Nicaragua. Es por ello de que van prácticamente un día completo sin saber nada de noticias, de información, que incluso ni siquiera se enteraron de qué fue lo que pasaba. Aquí hay un caballero que él viene acá a estos buses, viene diariamente, nos comentaba a orar. Y dice que ayer vio al conductor que, pues lamentablemente, fue atacado a balazos y falleció. Caballero, ¿usted estuvo aquí ayer orando, vio al conductor que fue atacado ayer? Claro que sí, lo vimos. Es una persona muy humilde. Siempre permitía que oráramos por ellos por el viaje que hacen. Se ora todos los días y lo pudimos ver ayer y todavía oramos por el viaje que salió ayer casi a la una y media de la tarde. Se oró por todos los pasajeros y ese es el trabajo que venimos a hacer siempre acá todos los días. A mediodía a orar por todos los buses de las diferentes empresas que viajan para Nicaragua. Estamos conscientes que el único que puede guardar a todos nuestros hermanos choferes, a todo el pueblo de Nicaragua, de Centroamérica, es Cristo. Hoy le pedimos en el nombre de Jesús a aquellas personas que están haciendo lo malo, que Dios les ama y que hay un Dios que puede cambiar su vida. La Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Cristo le ama, varón, a los que nos están viendo, en el nombre de Jesús le decimos, busque del Señor. Es lo único que le podemos decir. Y es que en este caso, él nos comentaba de que vino a hacer una oración ayer cuando las personas salían. Son personas ajenas a nuestro país, como tú decías, Claudia, personas que van hacia Nicaragua. ¿Usted viaja a Nicaragua hoy? Sí, somos nicaragüenses. Venimos a visitar a la familia, yo estoy casada con un guatemalteco y entonces venimos a visitar a la familia. En este caso, usted se enteró de las noticias, lo que pasó ayer, ¿cómo se siente al salir del país? La verdad es que hasta hoy me avisó mi hermano, que también vive aquí, no sabíamos nada, en realidad, pues, no le podía hacer ningún comentario porque esa noticia sí me impactó un poco, porque no estamos acostumbrados a eso. Entonces, ahorita vamos de viaje ya. ¿Cuánto tiempo es su recorrido en el bus? Ah, nosotros son menos de, como 24 horas, allá tenemos el camino, no paramos, bajamos, solo donde está indicada la empresa que tenemos que detenernos y ahí nada más. ¿Cada cuánto visita usted Guatemala? Sí, cada dos años, dos años, dos años y medio más o menos visitamos Guatemala, por mi suegra, por mis cuñadas, y así es, visitas así, nada más. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ella es una de las personas que dicen que es de Nicaragua y que va viajando en estos momentos. Vean ustedes, se acerca ya con su equipaje para poder subirse al autobús y dirigirse hacia su país de origen. Está casada con un guatemalteco, nos comentaba, y no supo de la lamentable noticia de este pasado lunes en horas de la tarde, que fue en el kilómetro 13, donde mataron al conductor de una de estas unidades. Nos comentaban algunas de las personas que laboran acá, que son diferentes unidades, Claudia, es decir, que ni siquiera se pueden ver, porque como el trayecto es de 24 horas, algunos vienen, se están un día acá, van al otro día, después regresan y los otros se van intercambiando, y es por ello que a veces ni siquiera, pues, aplatica mucho con los demás conductores de estos buses. Pero de esta forma, ustedes pueden ver que las labores continúan para ellos, ellos tienen que seguir trabajando, y a pesar de todo, unos dicen que no les ha pasado nada en mucho tiempo que llevan de trabajar acá, y otros, pues, confían en que vayan tranquilos hasta su casa, que son casi 24 horas del camino, Claudia. Así es, compañera Carla, quisiéramos saber si tú has podido entrevistar a alguno de los pilotos y te han indicado que sean víctimas de extorsiones, porque sabemos que el tema del transporte público en nuestro país, este es el problema que se está enfrentando actualmente. Uno de los conductores, Claudia, que entrevisté hace un momento, me comentaba de que ellos no tienen ningún problema, en ningún momento, ni extorsiones, ni nada, pero como te indicaba, ellos dicen que son diferentes rutas. Entonces, ahorita la mayoría están fuera de acá, están comiendo, entonces, solo uno de ellos me indicaba de que ellos son de diferentes rutas, pero que no tienen ningún tipo de amenaza, no han sufrido por ese tipo de cuestiones, e incluso no sienten que haya inseguridad. Él dice que va siempre hacia la ruta que lo conduce a Nicaragua y que nunca le ha pasado nada, y por lo tanto, ni siquiera se había enterado de lo que ocurrió este pasado lunes, Claudia. Bueno, agradecemos a nuestra compañera Carla Mejía, estará en manos de las autoridades el poder investigar y saber por qué fue este ataque armado entonces, ya que el tema de las extorsiones está descartado, según lo que han comentado los diferentes pilotos de esta ruta que se dirige hacia Nicaragua, diferentes autobuses, como usted puede observar en pantalla, y que lamentablemente el día de ayer, en horas de la tarde, fue atacada una de estas unidades, y lamentablemente el piloto perdió la vida. Y ahora, pues, queremos comentarle que estos buses están circulando de forma regular. Ya veíamos a varios de los pasajeros preparados para abordarlos y dirigirse a nuestro hermano país centroamericano, Nicaragua. Así que nuestro más sentido pésame por la pérdida a la familia de esta persona que precisamente ayer se encontraba laborando en este transporte público.